hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les da las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar les traigo el top 12 esmaltes otro más en el cual les estaré mostrando 12 tonos que me gustan más de la colección de los de flor mar y me refiero a los que vienen en esta presentación de full color donde vienen en estos envases me gusta porque traen así su tapita del mismo tono del esmalte y vienen con letras aquí este de color plateado y también pues nos menciona que tienen 8 mililitros realmente no es así un gran contenido el que contienen y por la parte de atrás trae su pegatina con la clave que aparece en el folleto y el nombre también traen una fecha de vencimiento pero la verdad es que tienen muy buena textura miren estos ya tienen bastante tiempo conmigo tienen muy buena consistencia y lo que viene siendo pues el cepillito viene de buen tamaño tiene buen número de cerdas y realmente hace que se aplique muy fácilmente en las uñas que no se haga tanto regadero ni se desperdicie y dentro de lo que es su secado pues si hay que tener este un poquito de paciencia de 10 minutos por lo menos para que sequen perfectamente bien y no se nos haga y un desastre a la hora de de querer que ya luzca bien el esmalte pero pues que tengamos contacto con algo y se vaya a ahora sí que echar a perderse hay que tener por ahí unos 10 minutitos o utilizando la lámpara led también para este secarnos más rápido el esmalte y de estos hermosuras ya tiene buen rato que no he adquirido de estos tonos pero andan por ahí entre 30 a 40 pesos me parece que hasta en 50 pesos andan así como que muy muy económicos la verdad no lo son son un poquito más caros que los de la línea de color fun o los de color tren de abón pero también este tienen muy buena calidad tienen muy bonitos tonos y de estos en su mayoría no los he visto en algunos con texturas ni con glitters ni con este de otro tipo de mate no sé si ya hayan sacado alguna otra colección déjenmelo saber por ahí en los comentarios ya que tiene un buen rato como les digo que no he comprado de estos y pues ya ya próximamente si estaré incluyendo porque ya encontré ya encontré quien esté me venda productos de estanjo entonces próximamente ya les estaré mostrando por ahí algunas compritas de este catálogo y pues para no se olvide tan largo vamos a comenzar porque ya me excedí aquí en lo de la presentación y este tono que pues que pueden apreciar aquí es un color naranja pero no es un naranja vibrante es un naranja un poco opaco un naranja muy clarito no mate pero si así como medio seco y este es el tono salmón sashimi ahí se puede apreciar el nombre y miren está súper bonito tienen un terminado brillante y la verdad es que con una capa quedan bien pero yo siempre prefiero utilizar dos capas para que quede perfectamente obviamente este el esmalte no va a quedar igual que en una uña que natural que en una uña postiza pero es la mejor manera en que les puedo presentar los tonos ya que pues de repente pues también este nuestras uñas presentan ahí alguna desascamación alguna este pues algún problemita y pues no luce igual el esmalte pero está súper bonito si tú tienes tus uñas bien sanas pues obviamente que va a lucir así como en el en la uñita este postiza ya que pues es plástico pero también este en lo que se refiere a a los tonos también depende de que si no aplicamos otro otro este esmalte ya sea base o después ya que hay algunos esmaltes transparentes que le dan el color pero si alteran el tono el tono de los esmaltes reales o inclusive si ponemos una base traslúcida pues si podemos obtener quizás el mismo tono pero si aplicamos alguna que sea blanca que tienen como brillitos o algo y no esperamos a que seque bien realmente si se altera el color entonces pues este yo lo utilice así solamente en la uñita y así es como quedan ya después de esta aclaración verdad para que sepan que así es como lo hago en todos los videitos que les muestro de las uñitas y otro color también muy bonito es este color violeta o color moradito que está súper vibrante miren está muy bonito la verdad y este lleva por nombre agua que en your senses no sé si así se pronuncia hermosura si no hay disculpen la pronunciación pero pues aquí la intención es mostrarles el tono del esmalte que como les digo son colores este digamos neutros colores clásicos nada fuera de lo común la verdad no tienen shimmer no tienen así como que alguna textura y pues habrá para quienes no les agrade tanto este color es un uva intenso que este lleva por nombre mystical headway miren por aquí está no sé la pronunciación por eso les dejo las letritas pero ahí yo le le leo a como dios me da a entender hermosuras bien está súper chulo también y otro que me fascina es otro color violeta pero este es un color muy clarito y me refiero a este miren que es un color violeta muy claro a comparación del otro morado pues si hay una gran diferencia verdad este es el tono imaginary world por aquí está miren el nombre del tono a ver si quiere enfocar y realmente está súper bonito también es como un tono lavanda y después un color gris hermosuras que es como un tono acero muy similar al de abón al de color tren y de igual manera a los de color fun es el urban escape muy vibrante pero también está muy bonito para quienes les gustan estos colores así como medios clásicos y también un rojo que me gusta bastante que tiene pues ese subtono como tipo frambuesa es este rosita entre rosita con un subtono medio rojo que lleva por nombre squashed raspberry y miren qué bonito está también es un color mega bonito solo que no quiere enfocar ya se está nublando yo creo que ya se viene otra vez otro aguacero hermosuras que para cuando vean este vídeo espero que pues ya no esté hasta hilando también un color verde que está súper bonito miren qué precioso está este es como un verde no tan menta pero pues por allí anda miren está muy bonito y éste lleva por nombre fresh start ando fuera de enfoque y miren para quienes les gustan los colores verdes la verdad que éste está también muy bonito y un rosa que no puede faltar verdad siempre que compre alguno me dirijo principalmente por un rosa y éste es el funky magenta y miren qué color tan bonito y la verdad esta colección hermosuras ya no es que compre tantos ya solamente me quedaron algunos porque si son colores como muy clásicos que pues encontramos en otras marcas y que pues prácticamente ya los tengo así como que ya se me hacen medio repetitivos y este es el tono ahoy y es un azul semi eléctrico es semi eléctrico porque no es tan eléctrico la verdad es que es un azul bastante intenso pero no llega a ser un azul marino es un azul muy muy intenso muy fuerte es tipo dark y un rosa un rosita pastel que también no puede faltar es como un rosita barbie un rosita muy clarito muy bonito y éste es el tono bubligón y miren qué bonito está este si ya se me está medio secando pero con una agitadita pues no pasa nada también el diluyente o lo que viene siendo el restaurador de esmaltes de arabella es muy bueno y pues con eso unas gotitas y pues lo rezanamos lo revivimos lo resucitamos como quien diría y este color miren está súper chulísimo y ya casi para terminar verdad este color vino que para quienes luego andan buscando que un color vino un color así como entre ciruela y no ciruela está súper bonito este color miren este es el tono royal marrón es un color marrón mejor dicho y está súper bonito muy elegante este color yo creo que en unas manos así bien este bien cuidaditas luciría bastante bien este color de esmaltes ya que pues dan mucho este a llamar la atención la verdad de estos colores y un color tipo más o menos no tan no es un color como chocolatoso es el tono plebes in the beach es como un color cafecito con un subtono gris está súper bonito también para quienes les gustan estos colores y pues así hermosuras estos son mis 12 esmaltes que les comparto en esta ocasión espero adquirir algunos pero si me gustaría que fueran así como de texturas con brillitos quizás unos tornasol con shimmer porque pues si ya son colores así como que muy este neutrales aunque son este muy bonitos pero si tienen similitud con algunos ya de los que vienen siendo de la línea de de abón por ejemplo este no es igual pero tiene mucho parecido con el de verde esmeralda de de color fun entonces así hay muchos que que se ven muy muy parecidos y pues si como que estamos esperando no a ver algo nuevo a tener otros nuevos esmaltes no tener así siempre de lo mismo y pues no olvides dejarme tu pulgarcito arriba tu comentario si este videíto te gustó y también pues coméntame cuál fue tu color favorito si tienes de estos esmaltes o cuál es tu favorito y no apareció aquí en este videíto y de igual manera pues alguno que me recomiendes ya se volteó esta paleta y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye bye